Pollo, 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 pollo. Vamos allá. Elfi necesita nuestra ayuda. Y además, todavía hay que entender qué es lo que ha ocurrido, porque las cosas como son, Dede estaba más raro de lo que ya suele estar habitualmente, cosa que de por sí ya es bastante tirando a mucho, puede que en ocasiones hasta pasarse un poco. Pero Dede está con la jauría y ha secuestrado a nuestro compi. A nuestro achuchable, adorablísimo y 100% achuchable Elfi. Esto no va a quedar así. ¿A que no, Kirbo? Pues lo dicho, salvemos a Elfi. Y ya si eso, luego ya nos enteramos de qué puñetas es lo que ha pasado con Dede y demás. Pero lo primero, la prioridad de salvar a Elfi. Punto. Rumbo a la nación prohibida. Jope, menudo viajecito que se ha pegado este. Toma ya. Ale, la meseta Umbralia. Hemos pasado de un frío maravilloso a un calor igual de maravilloso. O sea, un no parar. Pues nada, todo sea por nuestro compi. Erial de la cuna de la vida. Let's go, Kirbo. Let's go. Eh, wow, no se ve nada. Eh, monedita. Creo que vamos un poco a ciegas. O sea, no es que lo crea, es justo lo que pasa. Con... Toda esta arena, no se ve nada. Joder, menuda tormenta, o nube, o lo que sea. A ver si para ya la dichosa tormentita esta. Oh. Pensaba que encontraríamos a un D, pero no. En su lugar encontramos... Un fragmento de pieza. Yey, vaya. Vale, chiquitín no es que sea este lugar. No, 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 no. Pa' nada. No, no. No, no, sin duda que no. Vamos. Ha ido por poquito, eh. Además, este... votingue morado es tóxico, para sorpresa de nadie. Bueno, no pasa nada De momento lo hemos logrado Oh, un segundito Apunta Dispara Un segundito Que me ha parecido ver por aquí Otro fragmento de pieza Ahí estás Wow, ¿qué? ¿En serio? Esto se avisa Bueno, o se hace lo que se puede, la verdad Aguanta, Kirbo Tú aguanta, compi Toma ya Oh, wow Hazard Vale, ya está Vale, ya está Está guay Y ahí tenemos a un pobre Dick Que está aprisionado Vale, la cosa es como abrir Su jaula Oh, y este concito Bien, un plano Erizo cristalino Oh, wow, wow Wow, 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 wow Casi nos vamos Casi Casi ¡Oh! ¿Qué estoy viendo yo ahí en medio? Un segundito. Que estos compis de la jauría son bastante duretes, ¿eh? No, no, ya veo, ya veo. Vale, he visto otro cofrecito ahí, como quien no quiere la cosita. Vale. Una culebrita un tanto tocha. ¡Jope! Este lugar ha visto días mejores, pero con diferencia. A ver. Soplaré y soplaré. Y a todos por delante nos llevaremos, ¿eh? ¡Vamos allá, Kirbo! Me encanta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Así aprenderéis. No os metáis con Kirbo. ¡Bien! ¡Ahí! ¡Oh! Bueno, no pasó nada. ¡No pasó nada! ¡Qué buena! Un calamarcito protegiendo... ¿Takoyakis? Vaya. Pues, pobrecito. Por cierto, ¿qué hacía aquí el calamarcito? O sea, no es un sitio un tanto seco para... Bueno. ¿Para un calamarcito? Aunque lo más inquietante es que estuviera protegiendo a los Takoyakis. Sí, eso es inquietante. ¡Oh, bien! Vale, ya podemos rescatar a ese compi. Vale, pues creo que con esto y un bizcocho aquí ya habríamos terminado. Lástima que no tengamos al final ni bizcocho. Pero, eh, se entiende lo que quiero decir. Está guay. Muy, muy guay, la verdad. Esto se viene abajo. ¡Jo! Pero es que descaradamente se veía. ¡Oh, qué descaro, por favor! Bueno, vale. O sea, voy a hacer como que me he sorprendido y todo. ¡Wow! ¡Wow! Eh, ¡oh! Mira, eso está bien. Ahí sí. Un poco más alto, compi. Un poco más alto. La punta más alto. Eso es. Mucho mejor. Un poco más alto. Un poco más alto. Un poco más alto. Un poco más alto. Quanta más alto. ¡Vamos! No, 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 no. Creo que vamos a necesitar un poquitín de viento por aquí, siendo sutil. Pero no hace falta que tiremos este poder con pijo, ¿eh? ¿En serio, Kirbo? No me seas así. A ver, ¿por dónde iba? No. No. No, 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 no. Oh, habitación secreta. Bien. A ver, a curiosear. Ajá, ajá. ¡Ay! ¿Pero qué? Vale. No pasó nada. Salta, 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 salta. Suvenir. ¡Ay! Aplastado. Salta, salta, salta. Salta, 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 salta. Salta, salta. Salta ahora. Salta, salta. Y terminamos con estilazo. Salta. A tomar viento Ah, venga ya, ese último ¿Cómo nos han dado ahí? Ah, bueno, ¿qué más dará? ¡Eh! Oye, pues viendo cómo hemos empezado y dónde hemos terminado, pues la verdad es que este sitio también tiene su cosilla ¡Cómo mola! O sea, una vez quitas toda la arena innecesaria nos queda un lugar que... para tomar el solecito, pues fetén ¡Hola chicos! ¡Toma ya! Kirby anillo transmórfico Kirby obtuvo el poder de la transformosis al colarse por el vórtice del planeta Pop vale, dejando a un lado el corte y pega ahora vino el bueno y ahora puede meterse un anillo metálico en la boca literal, o sea ojos que no ven Kirbo que hace lo que sea Sopla aire para apartar la arena derrotar a los enemigos o hacer girar molinillos y encima con esa pinta, o sea no es por nada, pero la leche Un cañoncete El gordo godo ¡Oh, me encanta! El tablón alienígena Tengo ganas de volver a esa casa de los horrores ¡Oh! Bombi Bros Jr. Bueno, a ver ¿Por dónde tiramos ahora? ¡Cómo no! Lo veo, lo veo Lo veo bien, Kirbo ¡Ale! ¿No? Ah, claro Lo de siempre Bueno, próxima parada Un pequeño oasis en el desierto La búsqueda del oasis A ver, a ver, a ver Con cuidadito que este resort ha visto días mejores y no me refiero solo a cuando tenía muchos clientes ¡Heladito! ¡Heladito! ¡Niam, ñam! Rico heladito Y souvenir ¿Cómo no? Wow A ver Vale Así bien Salty, salty, salty Ok No pasó nada Feten Toma ya ¿Y esta piscina secretita? ¡Oh, oh! ¿Cómo se piden aquí algunos, eh? May, may Sí ¡Qué lujazo! No tengo muy claro ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Venga ya! Vale Ahora ya sabemos cuál es el origen de todo este mejunje siniestro y tóxico turbio de las narices Nos damos el piro Pain Pero ya ¿A este qué le pasa? Ya decía yo La encerrana dejaba mucho que desear que bien escondido ¡Oh, la, la! A ver Cuchillo Sierra ¡Nice! ¡Nice! ¡Oh! ¡No, nice! ¡No, nice! Pero ¿de dónde salen estos sapos? O sea, además ¿Qué os habéis comido? A ver En serio ¿Qué se habrán tenido que zampar para estar tan, tan hermosos? Sí hermosos No me puedo creer que nos lo hayamos comido Pero, eh Hablando de comer Toma ya ¡Como mola! A ver ¡Niiiim! A ver, a ver, a ver Pero ¿hacia dónde puñetas vamos? ¿No? Qué guay Bueno En fin La tubería ¡Qué pasote! A ver ¿Ha estado guapo o no? Lo siguiente Guapísimo Y encima ha sido divertido Así que Toma ya No, 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 no Que la hemos clavado Para una vez que la clavamos a la primera ¡Quita, quuita! Ah ¿Dónde ¿Dónde puñetas hemos acabado? ¿Dónde puñetas hemos acabado? No ¿Dónde estamos? No se supone que teníamos que salir justo donde habíamos entrado O sea, se supone que era así Se supone que debía ser así Yo qué sé No entiendo nada ¿Dónde estamos? Y lo cual me recuerda que todavía necesitamos tu poder, topete Ay, qué bien Buena, Kirbo Buena Muy bien, compi Muy bien Muy bien Pensaba que Podríamos ir por debajo O pasa que no Ah, bueno Por ahí, por ahí Vale, por ahí el centro sí que se puede Amigo Vale A ver Y si tenemos este Momento de remojo Oye, tú A ver A ver si aprendes a estar un poco más limpios O guarro Mmm Así de gusto Así sí Así Sí Qué sapos tan guarros de verdad Y claro está Ahora sí que podemos Vamos Vale Casi La Liamos Fiu Toma ya Está guay Ha estado muy muy guay Ay pobre Qué inocento Aunque hemos pasado por detrás como si tal cosa Y así es como se elevan las tuberías Toma ya ¿Lo hemos bordado? Sí señor Lo hemos requete bordado además como si こ Deja Kirby Pinchos, erizos... ¡Ay, que pincha! Clava a los enemigos en tus puas y moverte o mitra las ruedas, lo cual es un poco siniestro de por sí, cruel incluso diría. Cuando hayas atrapado a muchos, lánzalos de sopetón, pam pam, sin compasión. Jope, hasta yo me emociono. ¡Anda! Cisnerina. Cisnerina siempre procura que sus ataques sean gráciles, pero no te embobes con su actuación o acabarás presa de su tornado. Pensaba que aquí habría rima y todo. Decepcionado me hallo. Se dedica en cuerpo y alma a su carrera como bailarina, y siempre aprende algo nuevo de cada combate, por lo que... bueno, con lo que mantiene las patas en la tierra. Ah, meh. Me esperaba algo más inspirado. Sí. No. No te acaso. No te vas a ir. Claro. No te voy a ir. No. No te voy a recordar. No lo voy a recordar. No te voy a recordar siniestro. No te voy a recordar, siniestro... No te voy a recordar. Que yo me entere Centro comercial a nivel Solo personal Claro Porque ahora no tenemos a Elfi Habrás visto Pues claro Pero en fin Este no es el mismo centro comercial Que ya visitamos Solo que sin Elfi Nada es lo mismo Y no lo digo solo porque en este sitio Hay arena tutiplem Que también Pero eh Se me entiende Ay Elfi ¿Dónde estás? Me estoy empezando a cansar de tanta arena Y no es broma Me estoy empezando a cansar ya ¿Fantasmitas? ¿En serio chicos? Vale que este sitio esté abandonado En ruinas y tal y cual Pero ¿En serio? Ah por cierto Tenemos indicaciones en el suelo y todo A ver Sí 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 Por favor Dime que sí ¿Qué es esto? A ver Un segundito Un segundito Ya me lo estoy gozando Y ni siquiera hemos empezado Kirby Se uno con el helado La traición hermano La traición Pensaba que te ibas a volver en Kirby helado No en Kirby Kono Ahora me siento engañado Y es cruel Muy cruel Muy cruel Esto es muy cruel Tenías que volverte Kirby helado No Kirby Kono ¿Ein? ¿Qué puñetas ha sido eso? ¿Ein? No en serio ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Y espera Que ahora hay un agujero en la pared Literal No sé qué decir O sea No sé O sea Vale A ver Habrá que Yo qué sé Pues vale Pues vale O sea No sé qué hacer Ni qué decir Esto es un poco Todavía sigo superando La traición de antes A ver Pues al final Ni siquiera había que pensar mucho, para sorpresa de nadie, pero vale, vamos allá. Nah, no había que currárselo mucho. Muchas gracias. Debo decir que esto me sigue pareciendo un poco decepcionante. No sé, todavía sigo traicionado por lo de el helado de antes. Creo que tardaré un rato en asimilarlo. Todo lo demás me parece un poco simplón. Ni siquiera me divierto incluso cuando lanzamos, sin compasión, latas de zumos y refrescos. O sea, ¿qué me pasa? No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, pero este pobre poco puede hacer. Aunque lo de las piñas sigue siendo un poquitín molesto. Y ahora creo que vamos a necesitar tu habilidad. Así que... Agenciao. Patatín. Ven aquí, güey. Y ahora... Patatán. Doble pan, pan, pan. Oh, un mapa, vale. El martillo prehistórico. Eh. Vale. Bueno, sigamos. Este centro comercial no me está haciendo mucha ilu. Se me nota, creo. No sé. El otro centro comercial me gustó... Torpecintas veces más. Fue mucho más divertido, entretenido y... Y todo en general. Vale, antes de tirar para allá... Echemos un vistacito por acá. A ver. Me lo veía venir. Me lo veía venir, sí. Toma ya, qué bien. Nah, este agujero es demasiado grande. Pero había que intentarlo. En fin, vayamos a por uno que nos quede más justito, ¿no? Rectifico. Ahora sí que sé dónde... Dónde hay que meterse. Pero no por ahí. Vale, eso está guay. Eso está muy guay. Aunque... Buena la hemos hecho casi. Bueno, todavía estamos a tiempo de liarla. Wow, 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 wow. Qué divertido, por favor. Vale, merendola extra. Gracias, chicos. Así da gusto. Y mira qué majestas que ni siquiera se han cabreado. Y eso que les hemos tirado el techo abajo. Literal. ¡Va a la vez! ¡Gracias! Ha estado chulo. Un poco para aprenderse las formas de qué es un círculo, qué es un triángulo, qué es un cuadrado, pero bien. He estado tirando a guay. Tirando. Waddle Dee enjaulado. Este es uno de los Waddle Dees capturados por la temible jauría. Pero hay muchos esperando a ser rescatados. Incluso puedes oír sus gritos de auxilio de ¡Wah, wah, wah, wah! ¡Sácame de aquí! Bueno, ese sácame de aquí no lo hacen. Solo hacen ¡Wah, wah, wah, wah! Pero en fin, tecnicismos. Si escuchas algo así, es que uno anda cerca. Kirby Volcánico. ¡Bum! Eres un volcán en plena erupción. Qué bien traído. Aprovecha la energía geotérmica para disparar proyectiles de lava al frente. Prende fuego al enemigo y a todo lo demás. Que tu corazón arda sin compasión. Gran Kabu. Y una estaca. Vale. Lo de la estaca al final me ha matado. No. No. No por lo demás. No podré. ¿Es cosa mía o he visto? ¿No? Nah, ha sido cosa mía Ahí va la leche Pues fuera bromas, este lugar impone Mola, 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 mola Vale, venga, empecemos a subir poco a poco Vivo en el Si, podemos meter un, en el Delgado, en el No, 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 no No, viene esta Un taladro gemelo Un cartel de Kirvo, mal dibujado, pero esa bolita rosa, o intento de bolita, la distinguiría en cualquier lugar del mundo De los mundos, dimensiones, en fin Kirvo, tú eres único e irreemplazable para mí Ale, a tomar viento el cartel Pero sí, he aquí... Quien haya dibujado los carteles, que sabe honrar a la tradición de los carteles de Se Busca, horribles no, lo siguiente Hay que honrar esa tradición ¡Oh! Bien, bien, esto me anima Ah, tú eres la luz que ilumina mi vida, Kirvo En más de un sentido, ¿cómo iluminas, compi? Bien, a ver... Y se hizo la luz ¡No! 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 ¡Ah, y podríamos haber ido por detrás, Kachis! Acabo de darme cuenta. Bueno, no pasa nada. Y hablando de ir por detrás, que también podemos ir por aquí, ¿eh? Uff, esto se viene abajo. Y se acaba de llevar por delante el puentecito. Vale, pues nada. Eh, vale. Mira, no hay mal que por bien no venga. O eso dicen, creo. No me hagáis mucho caso. Muy listo. Es colocar un cartel justo detrás de una viga que se viene abajo. O sea, mucho sentido tiene esto. Sobre todo porque aquí te lo mira todo el mundo. Notas el sarcasmo. ¡Jope! Pues sí, reconozco que este lugar impone. E impresiona a partes iguales. ¡Qué chulo! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, parado! ¡Ale! ¡Ajá, ajá! ¡Bum! ¡Toma ya! ¡Po bello! ¡Me! ¡Vamos, martes! ¡Medadadadadadad! ¡Salud! Ufa Vale, un recorrido a un intento único Vale Toma ya ¿Lo hemos bordado? Sí, lo hemos bordado ¿Por qué había aquí tres habilidades de sueño? No lo entiendo En fin, ni nos hemos caído, así que lo hemos bordado, literal Ahí Con cuidadete Ay, pobrecito Se ha acabado Ay, qué planito que estás Pobre ¿Quién está por el trono aquí? Ya duro ¿Entonces por fin? ¿Que tiene algún oportuno derecho a ganar? Esperamos Aunque sencilla Shahís finden ¿Quién? asil Bueno, toca planear A ver que tal Vamos allá, Kirbo Bien Muy bien Cuidado que esto se viene abajo Bien Muy bien ¿Pero qué? ¿Cómo se nos ha colocado ahí medio? ¿Qué pasó ahí? Qué mal ¿Pero qué? ¿De dónde salen estos? Bueno, lo importante es que, como intuía Sí, son Hílices de un molino Impresionante, sí Pensaba que podríamos ir por abajo Sinceramente, es algo que creía Veo que no era el caso ¿Es cosa mía o este sitio se viene abajo? ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Ah, está guay! ¡Ah, está guay! ¡Ah, está guay! ¡Gabón! ¡Lampi Terror! ¿No hay descripción de Lampi? Jope, carteles de Se Busca ¿Y tampoco de los carteles de Se Busca? La traición, hermano, otra vez, la traición de antes, del supermercado Bueno, el centro comercial, que no es lo mismo Pero sí, la traición duele igual Gracias chicos, los Waddle Dees te han ayudado a abrir el portón que te cerraba el paso otra vez O sea, trabaja en equipo, sí señor Ahora puedes acceder a la fase y desafiar al jefe que controla este territorio Y espero, sinceramente, ojalá, que salvara a nuestro compi Elfi No es lo mismo sin él No es lo mismo sin Elfi O sea, está guay, pero... Sin él no es lo mismo ¿Sin ella? Bueno, sin Elfi Y de una cosa a otra, el coleccionista del Valle Insomne Elfi, espéranos ¡Quiero achucharte, compi! Kirby, trae a Elfi de vuelta Vale, hay que tirar por acá ¡Uy, tomatito! ¡Qué oportuno que siempre haya un tomatito justo cuando más se necesita! Eh, mogollón de regalos Un cartel de Kirby se busca Vale, de acuerdo Todo muy normal hasta aquí Uy, rectifico Carteles de se busca de Kirby, 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 más Kirby Esto es un poco siniestro Mucho ya, muchísimo más bien Eh, es cosa mía, o eso son muñecos de ti, Kirby O sea, creo que alguien está obsesionado contigo, Kirby Y por raro que parezca, no soy yo Y más importante que todo esto Que de por si ya es de mucha importancia Ver lo raro de turbio que es todo este asunto Con que algo, alguien, algo más bien Este obsesionado con nuestro querido Kirby He ahí, en esa jaula Nuestro querido Elfi ¡Aguanta, Elfi! ¡Venga ya! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Bizarro acorazado! ¡Arma de loco! No, no, si ya, si pinta de estar muy sano No es que tenga No, 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 para nada Encima está un pelino obsesionado contigo, querido Kirby ¡Aaah! Kirby's artesanales, eh Ajá Sí Claro En fin Colega, por tu propio bien Esto no es sano Y sobre todo ¡Se mira, pero no se toca, Kirby! ¡Curvo! A este le faltan un par de tornillos Ay, que puñetas te pasa a ti dale zoquete que parte de ese mira pero no se toca no pillamos no lo pilla aquí el colega y eso que pero que puñetas es eso que puñetas se ha construido una novia prefiero no saberlo no 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 prefiero no saber no tengo muy claro que 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 pero que cuantas novias tienes o cuantos kirvos tienes esto es muy turbio este colega es turbio osea compi necesitas un necesitas ayuda profesional y ¡Ale, que te den, colega, que te den! ¡Jope, que turbio! O sea, no solo no nos ha tomado el pelo con Elfie, que eso ha dolido, sino que encima estaba obsesionado contigo, Kirbo. O sea, eso último puede que lo medio entienda, o comparta, pero sin llegar a este extremo tan returbio. ¡Jope! En fin, el plano del hielo glacial, ok. ¡Suscríbete al canal! Elfie, ¿dónde estás? ¿Dónde está nuestro Elfie? Me siento vacío sin Elfie. ¿Oh? Ya está disponible en la máquina de cápsulas volumen 3, contiene nuevas figuras para coleccionar. Los 180 Waddle Dees, o sea, los de antes más los nuevos, que has rescatado, han arrimado el hombro para reconstruir el puesto de juegos y ahora puedes jugar al minijuego Kirby Roda Bolas. Uf, no me tientes, no me tientes, que esto suena a poesía. Ya, y luego tenemos tu tiplén de planos, lo sé, lo sé. ¡Que lo sé, leches! Sin Elfie no es lo mismo. Sin Elfie esto no es lo mismo. O sea, Dedede, te has pasado, bro. De verdad. Bueno, pues creo que vamos a quedarnos por aquí. Hay mucho que asimilar. Sí, sobre todo la traición. La traición. Qué difícil está Equirbo. Dedede nos ha traicionado. Elfie no está con nosotros. Y luego están todas las cosas que nos pasan. Que esas también habría que enumerarlas, pero es que si empiezo no termino. En fin. Digamos que estamos un pasito más cerca de recuperar a nuestro Elfie. ¿Será la próxima vez? A saber. Ojalá que sí. Pero, eh, tiempo al tiempo. Y por lo tanto, toca despedirse. Hasta pronto. Y ya sabéis. ¡Pollo!